Hola y bienvenidos a esta edición de Nightly Latino. Yo soy Jesús Hernández y esto es lo que está pasando en nuestra comunidad. El reciente aumento de robos a carros alrededor de UCF ha puesto a la policía en alerta. Según un representante de UCF, la policía de los condados Orange y Seminole informó que hubo más de 100 robos en el área de UCF durante el último mes. De acuerdo al reporte de crímenes de la policía de la universidad, por lo menos tres de estos robos ocurrieron en el campus principal durante el presente semestre. La presidenta de la Asociación Gubernamental de Estudiantes, o por siglas en inglés SGA, Melissa Westbrook, está de regreso hoy después que el Senado votó en contra de su remoción. Durante un evento que hace parte de la Semana de Liderazgo, Westbrook dio consejos a los estudiantes que aspiran ser líderes. Habrá más de 50 eventos en UCF esta semana con el fin de ayudar a los estudiantes a mejorar sus aptitudes de líder. Además, UCF está celebrando la Semana de Crear Conciencia de los Desórdenes de Alimentación. Los estudiantes tuvieron oportunidad de tomar selfies y visitar un consejero y o psicólogo, y de obtener servicios terapéuticos con mascotas. Se invitó a los estudiantes a escribir mensajes dando ánimo a quienes sufren de estos desórdenes. Habrá múltiples eventos entre ellos, Ama tu cuerpo a través del ejercicio, Descúbrete a ti mismo, Knight, y Comiendo Saludable 101. Si usted o alguien a quien conoce tiene un desorden alimenticio, visite el centro de salud para obtener ayuda de un doctor o un consejero. En otras noticias, el equipo de béisbol de UCF jugó como anfitrión ante otros tres equipos el pasado fin de semana. Después de perder ante Ohio State, vencieron a Oklahoma 4-1 el sábado. Los Knights también vencieron a Citadel 9-7, incluyendo un doble en el cuarto inning. Por último, el equipo de golf de UCF llegó a la posición número 15 en la Asociación Nacional de Deportes Universitarios, NCAA, marcando un récord a nivel escolar. Los Knights han terminado en los primeros lugares durante los últimos tres torneos y tratarán de tener este evento como base de respaldo para el clásico del golf que tendrá lugar el 21 de marzo en Baton Rouge. Esto es todo lo que tenemos para esta semana. Nos vemos en una próxima edición de Nightly Latino. ¡Suscríbete al canal!